¿Qué es la coyuntura política haitiana y las perspectivas que se abren para la consolidación de la democracia? ¿Qué es la coyuntura política haitiana y qué nos puede decir a partir del análisis que realizaste en el estudio que Claxo te ha premiado con esta distinción? Para entender mejor la situación actual de Haití, tendríamos que regresar a la caída de Duvalier en 1986. Después de la caída de Duvalier en 1986, bueno, el 7 de febrero de 1986, es que hubo una esperanza. Hay mucha gente, cientos de personas, miles de personas que ganaron las calles para decir viva la libertad. Y ya vamos a tener otro país y fue una gran esperanza. Pero la población se le olvidó que tuvimos a generales, coloneles, bueno, militares. Teníamos y con la presencia de los tontomacut en el gobierno provisional que hemos tenido y también con los intereses de la burguesía compradora y en conformidad con el contexto también donde se dio la caída de Duvalier, no, la transición a la democracia era algo muy lenta, muy difícil. Tuvimos, digamos, como cuatro golpes de Estado antes de las primeras elecciones democráticas del 16 de diciembre de 1990. Un golpe de Estado por... Primero, una masacre. Una masacre electoral el 29 de noviembre de 1987. Es que el pueblo quería elecciones democráticas. El pueblo quería que a los tontomacut que no están. Y en la constitución de 1987 teníamos, tenemos un artículo que dice Los tontomacut no están, no pueden estar, no pueden participar en las elecciones durante un periodo de 10 años. Entonces, por eso hubo, bueno, en parte por eso hubo un golpe de Estado, hubo una masacre. Porque las elecciones de 1987 se organizaron sin la participación de los candidatos macut. Y fue una... 300 personas murieron en estas elecciones. Y después teníamos que continuar. Continuar con la lucha para que se vayan los militares, para que el pueblo participe realmente, para que tengamos un país en el que podremos vivir. Pero no fue el proyecto, el proyecto de la mano invisible o el proyecto de lo que Shomsky llama los centros, los centros de poderes, los centros de poderes. Teníamos una elección, después de tantas luchas, después de cuatro golpes de Estado, tenemos, hemos tenido una elección en el 16 de diciembre de 1990, elecciones en las cuales fue electo Jean-Bertrand Aristide. Ahora, perdón, al comienzo, las perspectivas que se presentaban de la victoria electoral de Aristide eran sin lugar a dudas positivas. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Podemos decir que tenemos como a tres Aristide. Hay un Aristide popular que fue un obispo de la teología de la liberación, que criticaba al imperio estadounidense, y todo el mundo amaba a Aristide. Fue, digamos, el Aristide popular original. Y este Aristide electo en 1990 tuvo un golpe de Estado en contra de él el 30 de septiembre del mismo año de 1991. Entonces, se fue al exilio y en Estados Unidos tuvo un reciclaje. Fue un líder reciclado, un reciclaje neoliberal, como dice Petras. Y cuando regreso, en octubre de 1994, no fue el mismo líder. Fue un líder muy bien reciclado, un líder que tenía que aplicar políticas de ajuste estructural, y un líder también que tenía otras pretensiones que íbamos a ver al inicio de los años 2000. Entonces, el Aristide número 2 es el Aristide que regresó al poder con tropas estadounidenses 20.000 soldados. Fue la segunda ocupación militar del país, y digo que así empezó el control de la democracia. Es que la primera experiencia, tuvimos un primer intento, el 29 de noviembre de 1987, hubo una masacre. El segundo, lo logramos, las elecciones de 1990. Entonces, elegimos a Aristide con todo un proyecto, transparencia, participación, poder popular. Fue eso. Y este Aristide, por contradicciones internas y externas, tuvo un golpe. Un golpe de Estado en contra de él, y se fue al exilio. Entonces, el Aristide 2 regresa con los militares norteamericanos, y el Aristide 3 que hemos tenido fue el Aristide de 2001, después de las elecciones organizadas por Preval. Entonces, ese Aristide es un Aristide con una cara de dictador, con una cara de un líder autoritario, y hay gente que está manifestando, y los partidarios de Aristide les echan orinas, y las materias fecales, y tienen cosas para pegarlos. Es que eso es bastante feo. Entonces, este Aristide en 2004, sí. Bueno, la caída de Aristide en 2004, digamos, es algo muy complejo. Complejo en el sentido, sí hubo un movimiento popular, pero no tanto popular, porque estaba gente de la burguesía también, dueños de, ¿cómo se llama? Dueños de empresas de subcontratamiento, usines de la soutritance, y gente también de la clase media, pero de derecha, y gente también de centro, de la izquierda, del centro, centro izquierda. Entonces, en algún momento, hay una llamada, y digamos una llamada interna, a que Estados Unidos venga a tomar Aristide, para que se vaya al exilio. Estaba muy claro. Yo creo que eso fue un gran error, como llamar a Estados Unidos, o llamar a Francia, o llamar a la comunidad internacional, a intervenir. A intervenir. Y, entonces, después de la caída de Aristide, su exilio para África, tuvimos lo peor de nuestra historia, para este inicio del siglo, y en comparación casi con muchos años antes, una fuerza de las Naciones Unidas, llamada MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas, para la estabilización. Pero no sé para estabilizar qué. ¿Por qué digo que lo peor de nuestra historia, hasta ahora, es que tuvimos enfermedades con ellos? El colirá. Y todas las pruebas dicen que, sí, nos llevaron el colirá, y murieron 8 mil haitianos hasta ahora. 8 mil. 8 mil muertos que hemos tenido. Ahora, cuando uno está aquí en Haití, realmente, ve que, efectivamente, como un simple observador, las fuerzas de las Naciones Unidas, no parecen una fuerza, que ejerza el poder de forma tranquila, se nota, como una verdadera fuerza de ocupación. No sé si es por, por la distinción que tienen, por sus uniformes, por los coches, o por qué, pero realmente, tú notas, y me parece que esa también es la percepción de buena parte de la población, de que se trata de una fuerza de ocupación militar. Creo, al menos, en los últimos años que ha venido Haití, que se ven cada vez menos en la calle, no sé si en buena medida también, en parte, por esta reacción negativa, popular, que hay, con relación a la minustad, que quizás, antes y después del terremoto, poco tiempo después, no se sentía de forma tan, tan negativa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ves tú, esta situación que hoy se plantea, en donde ciertos sectores, inclusive de la izquierda haitiana, sostienen de forma muy enfática, la necesidad de la retirada, de la salida de las tropas de las Naciones Unidas, por un lado, y por otro, el reconocimiento por parte de estos mismos sectores, inclusive de progresistas y de izquierdas, de que las fuerzas de seguridad públicas haitianas, todavía no estarían preparadas, como para ejercer un control, de prevención del delito, o de seguridad pública, necesario en el país? La gente que piensa que, las fuerzas que tenemos, como de policía, y que no están, lista, y que eso justificaría, la presencia de la minustad, me pregunto, si son de izquierda, es una, bueno, tengo duda, en realidad, creo que no hay diferencia entre, bueno, hay una diferencia, tal vez, de uniforme, y de nacionalidad, entre, entre las fuerzas, de la policía haitiana, y los de la minustad, porque hacen el mismo trabajo, la represión, de movimientos estudiantiles, la represión, de movimientos sociales, lo mismo, cuantas veces, entraron en la facultad, de etnología, en la facultad, de medicina, juntos, y hacen el mismo trabajo, bueno, creo que, en ese sentido, no soy nacionalista, porque creo que, el trabajo que está haciendo, la policía haitiana, en términos de represión, en contra de los estudiantes, en contra de los pobres, el trabajo que están haciendo, en términos de protección, de bienes, de la burguesía, y de la minoría dominante, lo mismo, lo mismísimo, entonces, no creo que, se trata de preparación, necesitamos a una, realmente, necesitamos a un ejército, un ejército popular, para garantizar, garantizar, la soberanía, si estamos hablando, de la soberanía, en el sentido, de que, las fuerzas armadas, venezolanas, están defendiendo, la soberanía, de Venezuela, tal vez, necesitemos, una fuerza, para garantizar, una soberanía, que dice, que las riquezas, de este país, son las riquezas, del pueblo, de este país, Ahora, la minustad, está formada, por soldados, de muchos países, de todos los continentes, pero básicamente, tiene un gran protagonismo, en la minustad, inclusive, en la dirección, de la fuerza, países latinoamericanos, y palices latinoamericanos, que tienen gobiernos, progresistas, ¿cómo, cómo te parece, que se puede ver, esa, no sé si llamarla así, pero contradicción? No me explico, cómo tenemos aquí, fuerzas argentinas, aquí, eso no me lo explico, tampoco, no me explico, cuando estaba, Michelle Bachelet, la presencia, de fuerzas chilenas, y Michelle Bachelet, vino aquí, pues sí, Michelle Bachelet, si vino, tampoco, me explico, que hubo, sobre los uruguayos, hubo un dilema, un problema con ellos, eso no me explico, Brasil, Brasil, bueno, basarse en imperio, que lo que tenemos, es que, los crímenes peores, en términos de represión, que se han cometido, en contra de los estudiantes, los comitieron, los soldados brasileños, y además, tiene su agencia, de desarrollo, ahora, como, hay una, una agencia, de desarrollo, brasileño, aquí, que está, haciendo como, lo hacen los Estados Unidos, Francia, Alemania, eso, para ejecutar su proyecto, en el mismo mecanismo, de debilitamiento, del estado, que tenía, que ofrecer servicios públicos, pero, bueno, lo de Brasil, no lo entiendo, como, bueno, como un país, ya que, bueno, dicen que, un país emergente, con un gobierno, de izquierda, y, pero, en relaciones internacionales, específicamente, con Haití, eso, no entiendo, el sentido, de ese, izquierdismo, si me puede explicar, así, lo que, lo que pienso, es que, la minustad, las intervenciones, del imperio, en países, del sur, como Haití, como países, de África, o como países, de Asia, es una, nueva forma, de ocupación, una, nueva forma, de colonización, una, nueva forma, de un, de imponer, un, tipo de poder, un, tipo, de, gobernanza, como es, la palabra, de moda, yo no creo, en, yo creo que si, lo que tenemos aquí, no sé, si, si, hay, hay, hay lugares, donde, la intervención, es más fuerte, porque se hace, en nombre, de combatir, el terrorismo, lo hicieron, Estados Unidos, lo hicieron, en Afganistán, lo hicieron, en Irak, lo hicieron, en, en qué país más, bueno, lo intentaron, antes, en, en Somalia, pero, aquí, dicen, que somos, Estados, ya, que nos sirve, que no existe, dicen, etat, en faite, Estados, quebrados, fracasados, exacto, en ese sentido, la, la fórmula, que tienen para nosotros, es, imponernos, un tipo, de, de ejercicio, de poder político, a través de, fuerzas, de las Naciones Unidas, sin embargo, en, en, todos aquellos países, incluso en Haití, ese, esas fuerzas, encuentran resistencias, encuentran resistencia, hay, si, hay personas, hay líderes, hay grupos, que dicen que sí, que la humanidad, tiene que irse, tiene que irse, porque tenemos un país, que organizar, tenemos algo, que, que organizar, con ese país, en relación, con otros pueblos, las relaciones, que hemos tenido, con Venezuela, me parece, con, y con Cuba, me parece, que son las relaciones, más correctas, pero lo que no me explico, es la colaboración, del gobierno venezolano, con el gobierno de Martell, y eso no lo entiendo, eso realmente, no lo entiendo. Estamos dialogando, Eleanor Lewis, en Puerto Príncipe, en Haití, y vamos, a continuar, en el próximo bloque, conversando con él, de un tema, fundamental, de la, de la, del presente, y del futuro, de Haití, que es el tema, de la educación. Gracias.